que onda banda como esta? pues el dia de hoy vamos a hacer el video de preguntas y respuestas como habiamos quedado, especial de 200 mil suscriptores solo necesito ir a comprar algunas cosas, asi que me van a acompañar pues bien banda yo se que les había prometido un video de preguntas y respuestas desde hace mucho asi que este va a ser el momento ideal los 200 mil suscriptores, asi que yo estoy muy feliz aunque no lo parezca porque traigo lentes claro pero de verdad estoy muy feliz porque ya somos 200 mil quizas no suene que es mucho pero son bastantes años de trabajo asi que quizas si todo va bien en este año vamos a poder llegar a los 500 mil o quizas al millon, no se sabe pues bien lo primero que vamos a hacer es ir a una zona comercial aqui en Guadalajara necesito comprar algunas cosas pues bien necesito unas playeras nuevas el dia de hoy todo el mundo me dice que uso la misma playera siempre pues ahorita van a entender porque de antemano pues los que me conocen ya saben que me gusta mucho el color negro oh my god oh my god oh my god oh my god Pues bien, ya compré lo que vine a buscar Vine a comprar playeras Todas son negras Todas son lisas Y precisamente por eso me ven usando negro todo el tiempo Al menos la misma playera todo el tiempo Y bien, es un día normal en Guadalajara Tráfico infernal Vagabundos, choques Policías corruptos No, no es verdad Quizás solo algunos, pero no Está mal generalizar, ¿sabes? De hecho, hoy viene una camioneta súper rápido Creo que tomé la decisión correcta de pedalear hasta acá El centro de Guadalajara no es un lugar muy chido Cuando quieres manejar Tienes que dejar el carro Tomar la bici Hoy tengo mucho buscando una almohada como esta Bueno, necesito cosas para la cocina, de hecho Así que Así que Pues listo banda Ya se hizo la compra Solo que mi batería se descargó Así que no pude grabar nada más adentro Y bien, para los que se preguntaban ¿Sabes qué carajos compró Invert en el Walmart? Pues fue una cafetera No fue gran cosa Solo entré, la compré y me fui Ya salió bastante barata Así que Ya necesitaba una de estas La amo Se las recomiendo Si quieren comprar una Es muy barata Pues bien banda Como les prometí en la comunidad de YouTube En nuestro canal Si no se han suscrito, suscríbanse Bueno, básicamente Les prometí que iba a responder Algunas de sus preguntas Y bueno, la primera es de Phoenix Algo así como Phoenix en inglés ¿Qué cosa más haces para ganarte el pan? Bueno, para ganarme el pan Vamos a empezar con esa, ¿no? Para ganarme el pan Se refiere a qué hago A qué hago para ganar dinero, ¿no? Aparte de los videos de YouTube Como saben No es que YouTube pague demasiado, ¿no? Si me entiendes O sea Pocas personas realmente viven de YouTube Lo que yo hago aparte de eso Es trabajar Este Me gusta el diseño web Tengo por ahí Algunos proyectos de diseño web Hacemos sitios web para empresas Para No sé Pequeñas tiendas Este Para todo tipo de negocios, ¿no? Entonces por ahí va más o menos la onda, ¿no? Entre El diseño web El video Y ventas en internet Este Básicamente mi trabajo es estar en la computadora Suena bastante chido, ¿no? Pero Sería más chido nada más Vivir de YouTube Pero pues Por lo pronto Esto es lo que hay, ¿no? Así que De ahí saco dinero Vamos a leer la que sigue ¿Cuál es la mejor marca de BMX con la que has montado? Es de Abraham Matus López La mejor marca con la que he montado Es la bici que tengo ahorita Que es de la marca King Bikes Me la regalaron Bueno Fue un patrocinio De parte de Tlaloc Que es una tienda especializada en partes de BMX De alta gama Si ustedes necesitan partes de alta gama Para sus bicicletas Suponiendo que ya se compraron su bici de principiantes Pero le quieren ir metiendo más y más Busquen ahí a Tlaloc Está en Instagram Como Tlaloc Shop Me parece Tlaloc Live Y bueno Ahí van a encontrar piezas de Obviamente De alta gama Son caras Pero son piezas De calidad Es lo mejor que hay ¿Qué consejo le darías a los que apenas quieren Empezar en BMX? De David Ortiz Pues mira David La verdad El mejor consejo que yo les puedo dar Es que no tengan miedo Yo sé que es muy difícil Estás empezando Estás descubriendo El deporte Pero si tú te rindes Te da miedo Con la primera caída Te quieres ir Pues el BMX no va a ser para ti Mi primera recomendación Es que no les dé miedo Si se caen y se golpean Acudan con sus papás A que los ayuden No lo hagan a escondidas Porque Yo lo hice así algún tiempo Me escondía algunas lesiones Eso no es bueno Hablen con sus papás Explíquenles que es un deporte Que les gusta Y Sobre todo Ese es el consejo que yo les doy El apoyo de sus papás Es primordial Para seguir adelante En este deporte ¿A qué edad aprendiste Tu primer truco Y cuál fue tu primera BMX? De Travis Barker Bien Travis ¿A qué edad? Bueno Yo tenía más o menos ¿Qué serán? 13, 14 años Cuando agarré mi primer patineta Y la verdad es que Por donde yo vivía Hicieron una skatepark Pero no se podía montar en bici La única forma de entrar ahí Era con patineta Entonces simplemente Compré Esa patineta Para poder entrar al skatepark Pero en mi mente Estaba hacer trucos De bici No sé por qué Entonces cuando yo tenía tiempo Me escapaba Y me subía a algunos Barandales con mi bici Enchuecaba Mis pegs De eso De rosca ¿No? Pero En sí Mi primer truco Quizás fue Pasando los 15 años Ya cuando me compré Mi primera BMX Y me puse Así como La tarea ¿No? De decir Voy a hacer trucos De BMX Yo creo que De los primeros Obviamente siempre Es el bonico Pero de los primeros Que yo recuerdo Que me emocioné bastante Fue hacer manual Así que Por ahí tenemos Un tutorial en el canal Para que entren Y lo vean Está bastante chido Y bien La siguiente pregunta Es de Traffert Dice ¿Cuántas BMX has tenido Y qué tenis prefieres Para manejar la BMX? ¿Te has roto algún hueso? Bueno Son varias preguntas En una La primera ¿Cuántas BMX has tenido? La verdad No las he contado Yo creo que he tenido Unas 10 Más o menos En el transcurso de mi vida Que bueno Han ido cambiando ¿No? De repente Vendes el cuadro Compras uno Y ya sabes ¿No? No es como que Ah ya no quiero esta bici Y ahora quiero una nueva ¿No? Más bien Es una evolución constante De que Bueno Ya se me quebraron Las palancas Y ya sabes ¿No? Vas Vas evolucionando Vas cambiando Poco a poco Sin darte cuenta En un par de años Ya tienes otra bici Diferente ¿No? Si me he roto algún hueso Pues Tengo Unas fracturas Aquí en los dientes Que no son Pues nada Agradables Y fue también Por Por brincar muy alto En la bici Caer de cara Pues no trae casco full face Entonces solo trae el casco normal Y pues ¿Y qué tenis prefiero para montar? Prefiero Vans Ya se los dije en el video anterior A mi me gusta mucho Vans Pero No me desagrada la idea De usar otro tipo de tenis Como Nike quizás O Converse No sé Debería probarlos Y ya después decirles que tal Aunque He probado Nike Para montar BMX Y han salido Muy buenos El modelo Hay un modelo Que se llamaba 7.0 Que era bastante bueno Y salió diseñado para BMX Pero ahorita solo queda el Nike SB Que es el de Skate Pero igual se puede usarlo para la BMX ¿Se han burlado personas Cuando te caes de la BMX? Cuco González Oficial Así es Cuco Todo el tiempo Pero te acostumbras ¿Sabes? Cuando Te caes Ves gente que se ríe Pues tú te ríes también ¿No? Que dices Bueno Es parte del show Si te enojas Pierdes Entonces Lo más natural Y más sano Para todos Es que te ríes Si no te duele mucho Pues ríete ¿No? Y disfruta el momento Disfruta la caída Akaman Water Pregunta ¿Crees que si fueras mujer Igualmente harías BMX O tendrías canal de YouTube? Pues Si me gustaba el BMX Y si fueras mujer Obviamente lo haría ¿No? Y lo del canal Pues quizás sí Porque Yo creo que Mi versión femenina Sería muy similar A mi creo Wilberto MR ¿Te han robado O te han querido robar la BMX? Solo una vez me robaron la BMX Afuera de la casa de un amigo Nos metimos a A ver videos en YouTube Y dejamos Las bicis Allá afuera En la cochera Y pues alguien Se metió Abrió Y la sacó ¿No? Pero Al poco tiempo Después la recuperé Creo que la estaban vendiendo En un tiang Y un amigo me avisó Y solo les dimos Una pequeña Una pequeña cantidad de dinero Para que no la regresaran Y Ahí se acabó todo ¿No? Pero hasta la fecha Tengo muchos años Que no me han robado la bicicleta Y tengo un video Con tips de seguridad Para que no te la roben Para que Entres ahí al canal Y lo busques Es un video bastante bueno Ha tenido muchas vistas Entonces Yo creo que Si les va a funcionar Entren ahí Y chequenlo Y después me platican ¿Qué onda? ¿Cuántos porros Te metes al día? ¿Por qué No te dejas crecer el pelo? Luis Harvey Y la verdad La verdad es que No me meto porros Por día La marihuana Es un tema muy delicado Últimamente Pero Este Ya es legal En varios estados De Pues de América del Norte ¿No? Como casi todos Estados Unidos Partes de Canadá Este Tiene años siendo legal En algunas partes de Europa No dudo que tarde Este Aquí ya es legal En pequeñas cantidades Y no dudo que tarde En ser legal Como lo fue en su momento El alcohol O El cigarro ¿No? La cosa acá Es que muchos fuman Solo para ponerse tontos Y ahí es donde está el problema ¿No? Con la marihuana Que Cualquier cosa Cualquier sustancia Con la que abuses Pues te va a poner mal Yo en lo personal No fumo No me gusta fumar En las tardes Porque No me gusta andar así Si me entiendes Me gusta estar siempre Muy alerta Pero A veces En las noches Cuando no puedo dormir Que es cuando yo la uso Por eso En un video Les dije que era medicinal Porque realmente Yo si la uso Para dormir Tengo problemas De insomnio Entonces Fumo un poco En las noches Y puedo dormir ¿No? Muchas personas La recetan Para ese tipo de cosas Más terapéutica Que como droga ¿No? Obviamente Tú decides Cómo la usas Pero a mí En lo personal Me da Mucha hueva Andar por la calle Fumando Andar todo lento Todo tonto Pues no Está chido La González ¿Las personas con sobrepeso Pueden montar BMX Y hacer buenos trucos? Pues mira Yo En lo personal Se podría decir Que tengo sobrepeso ¿No? Porque Casi siempre he estado Muy flaquito Y ahorita estoy más lleno Y a veces Si recibo críticas Por eso ¿No? De que Estás muy pinche gordo Y la verga Son Etapas de la vida ¿No? De repente estás flaco De repente estás gordo Hay gente que toda su vida Está flaco Hay gente que toda la vida Está gordo ¿No? Yo en mi caso Pues He estado muy flaco Todo el tiempo Y ahorita ya subí de peso Y por eso se ve La diferencia De Hey Güey Estás más gordo Pero en lo personal Yo me siento bastante bien Sigo haciendo los mismos trucos Este Incluso creo que hasta le gusta Un poco más a las chicas Así llenito Que cuando estaba flaco Entonces son etapas Que vas pasando Si estás muy gordo Yo he visto videos De tipos Con sobrepeso Gorditos Que le dan bastante bien ¿No? Lo importante acá Es que le des Que no te quedes parado O sea Que tu peso no sea Lo que te detenga ¿No? Porque una vez que subas a la bici Si practicas constante Entrenas constante Es posible que Que después ese sobrepeso baje ¿No? Porque así me pasó a mi En un tiempo ¿No? Tenía sobrepeso Anduve mucho en la bici Mucho en el skate Y empecé a ponerme bien flaco ¿No? Ahorita pues ya Este Cambia el metabolismo Este Después de los 25 años Tienes que cuidarte más Tienes que Sobre todo la alimentación ¿No? Aunque no comas mucho El cuerpo ya no procesa igual Los azúcares Las grasas O sea Es un tema bastante complejo Esto del peso Pero Si tu tienes ganas de montar Y tienes ganas de hacerlo Que el peso no te detenga ¿No? Yo sigo Se puede decir que soy un rider XL Porque Soy un poco más tosco De lo normal Pero Me gusta el BMX Y si ven mis videos Yo hago mis trucos Igual que cuando estaba flaco ¿No? Entonces Yo me siento bien Si yo me siento bien Tu deberías sentirte bien Este es de Sofía Nava Mi BMX ¿Qué diferencia hay entre mi BMX A las otras? ¿No? Básicamente Mi bicicleta Se caracteriza Por ser muy ligera Yo siempre estoy buscando La manera de hacer La bici muy ligera Yo creo que todos Los riders Profesionales Que no me incluyo Como profesional Claro Quizás en su momento Lo fui Pero justo ahora No me considero profesional Pero Se me quedó Ese chip De ser profesional Al menos con mi bicicleta ¿No? ¿En qué manera? Bueno De que La bici siempre Tiene que estar Bien ajustada Bien Limpia Y Sobre todo Muy ligera Entonces Yo trato de que mi bici sea ligera ¿No? Uso partes de titanio Para mi bici Quizás algunos de ustedes No lo sabían Pero algunas piezas de titanio Quitan bastante peso En la bicicleta Así que hay que saber Hay que saber dónde ponerlas Son un poco más caras Pero valen la pena Yo creo que eso Sería la diferencia Entre mi bicicleta ¿No? Aunque ustedes la vean Golpeada O la vean Despintada Pero es una bici Que Es muy resistente Es una bici muy ligera Y es una bici que suena En una pieza ¿No? Si se cae Suena en una pieza Y eso Yo creo que Hace la diferencia Sina29 Dice ¿Cuánto llevas montando en BMX? Llevo más o menos 15 años Eh Han sido 15 años Bastante divertidos Y yo espero Al menos otros 10 años De BMX Así que Yo creo que va a haber Boom Riders Para el rato ¿No? El ChocoNG Pregunta ¿Alguna vez te has Desesperado por un truco Y cuál? Si Como todos No Yo creo que en algún momento Me he desesperado Y me he encabronado Porque No me sale algún truco ¿No? Lo importante es que Si no te sale en ese momento Déjalo pasar Y En algún momento Cuando regreses Y tengas la energía suficiente Para Para hacerlo Es posible que lo hagas En un momento de inspiración Puedes hacerlo Así que no te desesperes Suele suceder que te desesperas mucho Y terminas dándote un mal golpe Así que Yo te recomiendo que Si te pasa eso Simplemente Déjalo ahí Regresa después Y es posible que lo tengas Cristian 567 Pregunta ¿Cuánto cuesta una BMX Para principiantes? La más barata Bien La bici más barata La tenemos ahí en la página Es una bicicleta Que nosotros diseñamos Bien Es una bicicleta Que nosotros diseñamos Con todas las características Para Para ser una bici Barata Obviamente para principiantes Pero a la vez Ligera Y resistente Con todas las medidas De una BMX profesional Así que por allá abajo Les voy a dejar el link Si están pensando En comprar una BMX Pues nos la pueden pedir Y nosotros Se las enviamos A cualquier parte de México Otra pregunta Que me hacen Muy frecuentemente Sobre el tema de inicio La canción Se llama Boom BMX or Die Ya se los he dicho Un montón de veces Pero bueno Por ahí Les voy a dejar el link abajo Es una de las preguntas Que más hacen en el canal Y bueno ya Espero haberse la respondido Y Otra que me hacen Muy seguido Sobre el concurso De la BMX Y como les mencioné El video tiene que llegar A los 100 mil likes El concurso sigue en pie Pero lo vamos a dejar En 50 mil Ya que veo que Algunos se han desesperado Porque solo Este Va como en 13 mil likes Vamos a dejarlo En 50 mil Recuerden que es una bici Que voy a pagar yo Va a salir de mi bolsa Entonces yo solo quiero Y espero que el video Sea muy apoyado Que sea muy comentado Y es todo lo que Les estoy pidiendo No les estoy pidiendo Que hagan spam Que lo peguen En todos lados No Simplemente que lo comenten Que le den like Que lo vean Y ya Que lo vean bien Porque ahí explico Como está la onda Pero vamos a dejarlo En 50 mil likes Este Les doy mi palabra Que en cuanto lleguemos A los 50 mil Este Buscamos entre los comentarios El que más Este Convenza El que más El más chido A ese se lo mandamos Y obviamente A cualquier parte del mundo Bueno banda Yo sé que este ha sido Un video muy largo Este Yo también Lo siento mucho Porque Tenía que responderles En algún momento En alguna oportunidad Y bueno Esta fue la oportunidad especial También disculpen mi voz Como les dije Al principio El video Me estuvo un poco resfriado Y todavía tengo Pues los efectos secundarios Y bien banda También los quiero invitar A que se metan A mi cuenta De Instagram De Instagram Oficial Ya llegamos A los 30 mil Seguidores Yo espero llegar A los 60 mil Y ahí voy a estar Publicando todo Lo que hacemos Aquí en el canal Y también publicando Historias Para que se metan A verlas Las 24 horas Para estar cotorreando Aquí Así que Síganme en Instagram Y en Twitter También Pues bien banda Yo espero que les haya gustado Este video De preguntas y respuestas Especial 200 mil Suscriptores Muchas gracias A todos Los que se han suscrito Y a los que no Háganlo Es gratis No les va a costar Absolutamente Nada Y les van a llegar Los videos Antes que a nadie Así que es todo Espero haber cumplido Mi parte Y pues nada Revienta este Video a likes Para seguir haciendo más Boom bitch